Revista del Consumidor TV Bienvenidos a Revista del Consumidor TV, soy Daniel Aceves, medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano y presido las asociaciones de olímpicas, olímpicos y medallistas olímpicos de nuestro país. Yo llegué a la práctica de la lucha olímpica estilo grecorromana, no solo por la influencia de que mi papá, con el nombre de Bobby Bonales, fue uno de los gladiadores más importantes en los años 30s, 40s y 50s del siglo pasado. Él estuvo en el cartel inaugural de la Arena Coliseo, de la Arena México, y desde niño tuve la vocación y sobre todo la fantasía de ser luchador profesional. Pero en el Deportivo Galatao, que está en el centro histórico de la capital de la República Mexicana, inicié la práctica de la lucha junto con mi hermano Roberto. En este momento, ubicamos que para ser luchador había que ser primero un atleta, y en este sentido, los luchadores y las luchadoras tenían que realizar ejercicio con pesas, correr, hacer natación, básquetbol, fútbol. Y creo que me enamoró no solo la historia de la lucha olímpica, sino sobre todo su práctica. Recordar estos Juegos de 1984 es incorporarnos a esa cultura del esfuerzo, tratar de ser medallista olímpico. En mi caso lo logré, fui el primer medallista hispano parlante y latinoamericano que ganó una presea en la lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos. Y sin duda alguna, dicen que recordar es volver a vivir. Acompáñenme a la cocina a preparar un platillo sabio, una ensalada de atún con vinagreta de granada. ¡Vamos! Ya estamos en el platillo sabio, listos para preparar una ensalada de atún con vinagreta de granada. ¡Comenzamos! El esencial ingrediente es el atún. Representa no solo una proteína que incorpora diversos omegas, sino fundamentalmente una fuente de energía para las actividades físicas, pero también para nuestra vida cotidiana. Vamos a integrarle la manzana. Se busca el incorporar una serie de elementos que nos nutran y que también nos gusten. El tema de la verdura es fundamental. Estamos buscando que los colores también se mezclen. Los champiñones no pueden faltar en una cantidad adecuada. Y la pasta, hablábamos de fuentes de energías, de carbohidratos, son parte esencial. Dicen que sin maíz no hay país, así que tampoco habría ensalada. Así que tenemos aquí nuestros elotes que vamos a incorporar. Pues viene un paso no solo atractivo, sino en donde los colores se van mezclando. Y sobre todo lo que pudiera pensarse como una simple ensalada de atún, ya queda como un platillo atractivo, un platillo sabio, con ingredientes mexicanos que son parte de nuestra agricultura. Un platillo apto para toda la familia. Viene un valor agregado extraordinario y muy mexicano. Vamos a hacer nuestra vinagreta de granada. Y por supuesto vamos a empezar a mezclar la granada. Todos sabemos es parte de esa tradición de los chiles de nogada, pero hoy hecha jugo. Entonces es lo que le va a dar la diferencia a nuestra ensalada de atún. Le vamos a poner un poco de chile habanero. De acuerdo a cómo nos gusta el picante. Vinagre de manzana. Un poco de miel. Y le vamos a poner aceite de oliva. Una pizca de sal. Y también una pizca de pimienta. La activación física es esencial. Y hoy que estamos precisamente con este tema de las enfermedades no transmisibles, que tienen que ver con la obesidad, con el sobrepeso, la diabetes, hipertensión, cardiopatías, etc. Estamos obligados a actuar de manera individual y colectiva. ¿Y a qué me refiero? Fundamentalmente activarnos físicamente por 30 minutos, 5 veces a la semana. Vamos a culminar el que todos los ingredientes se mezclen de manera uniforme y a emplatar. Pues llegamos al punto culminante. Después de haber elaborado esta ensalada de atún. Y por ser ingredientes tan sanos, yo sí voy a servir una porción generosa. Y por supuesto va a ir acompañado de la vinagreta de granada que hemos preparado. Una vinagreta exquisita, inédita, con elementos mexicanos. Y lo vamos a adornar con granada. Este toque extraordinario de temporada. Y también le vamos a sumar a jonjolí. Los invito a preparar este platillo sabio en casa. Recuerden que los ingredientes completos los encuentran en la receta que dejamos aquí abajo, en la caja de descripción. Soy Daniel Aceves, medallista olímpico de plata en lucha grecorromana. Vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano. Y me honro en presidir las asociaciones de olímpicas y olímpicos y medallistas olímpicos de nuestro país. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Procuraduría Federal del Consumidor.